Este miércoles la familia del preso político Eduard Lacayo, conocido como La Loba, denunciaron que amanecieron bajo hostigamiento policial frente a su casa de habitación en Masaya. En esta mañana se encuentra en la acera de mi casa del barrio de Monimbó la policía sancionada. Está una camioneta de la patrulla con antimotines. No sé qué es lo que quieren esta gente. Cree de que nosotros andamos con cosas ilícitas y jamás ni nunca solo por el hecho de que no estamos de acuerdo con este gobierno. Solo por el hecho de denunciar la verdad. Porque nosotros los familiares y todo lo que estamos en contra de este gobierno estamos denunciando lo que es la verdad. Y hago un llamado a los organismos internacionales que ya no le tengan paciencia, que no le tengan pesar a este gobierno. Pedimos a Nicaragua de que nos unamos, de que nos unamos para sacar a este gobierno opresor. Karen Lacayo pidió por la libertad de su hermano y el resto de presos políticos. Mi hermano Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba, el 15 de marzo cumple 21 meses de estar secuestrado en la celda del sistema penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo. Mi hermano, cada vez se está deteriorando, ya que él padece de hipertensión y diabetes. Él también está padeciendo de depresión, de estar ahí en esa celda injustamente. Y nosotros y todos nuestros secuestrados políticos piden la libertad de ellos y que esta Navidad la pasen en sus hogares, que pasen con nosotros. Pedimos al gobierno de Estados Unidos que por favor abogen por ellos, porque la verdad es que ellos ya es mucho tiempo que están ahí en esa celda injustamente. Ellos son inocentes. Queremos esta Navidad sin presos políticos. Que esta Navidad pasen en sus hogares con nuestras familias, con nuestros familiares. Queremos una Navidad feliz. Para Noticias 12, Castalia Zapata.